¿Qué tal amigos? Hoy voy a enseñarles a cómo crear enlaces de Amazon afiliado y cómo usarlos de manera correcta en tan solo unos pasos. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, ya nos encontramos en nuestra plataforma de Amazon afiliado y lo primero que deberán es registrarse. Para ello voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo para que lo hagan en tan solo unos pasos. Bueno amigos, una vez que ya estamos registrados, vamos a ingresar a la plataforma de Amazon. Para ello vamos a ir a Google y vamos a escribir Amazon. Una vez que nos encontremos en esta sección, vamos a hacer la búsqueda de un producto. En este caso voy a poner ollas. Damos un clic y escribimos ollas. Cabe mencionar que ustedes van a hacer la búsqueda dependiendo al producto que ustedes están ofertando. En este caso están vendiendo. Vamos a usar cualquiera de ellos para hacer este ejemplo. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener los más vendidos, vamos a tener también reseñas por estrellas. Si nosotros damos clic en esta sección, vamos a ver los que tienen mayor cantidad de venta. Como verán, tienen buena calificación. Vamos a elegir este de aquí. Damos un clic. Y para nosotros poder obtener este producto, el enlace, poder crearlo de manera sencilla, vamos a ver que tenemos aquí. Obtener enlaces. Vamos a dar clic donde dice texto. Y aquí nosotros vamos a tener un código. Este código nosotros lo podemos poner ya sea en una palabra o en una imagen. De igual manera, nosotros vamos a tener esta opción de imagen. Damos un clic. Y aquí nosotros vamos a tener este banner. Podemos personalizar el tamaño. Poner uno grande. Poner uno pequeño. Y el código se va actualizando. En este caso vamos a poner uno grande. De igual manera, vamos a tener aquí texto más imagen. Donde veremos que hay un banner con el precio. De igual manera, tendremos el código para poder usarlo. Y por último, vamos a tener la sección personalizada. Damos un clic. Como verán, vamos a tener un formato un poco más atractivo. De igual manera, vamos a tener el código para poder usarlo. Vamos a utilizar primero el de imagen. Damos un clic. Vamos a poner en formato grande. Y lo siguiente que haremos, amigos, es copiar todo este código. Damos clic derecho y damos clic en copiar. Una vez que hemos copiado este código, nos vamos hacia nuestra plataforma. En este caso, nuestra página web. Puede ser Blogger, puede ser Wordpress, puede ser Wix. Anteriormente, ya hemos creado una plataforma desde cero. Una tienda online. Y si ustedes quieren aprender a cómo crear una tienda online totalmente gratuita y funcional, puede estar dejando un enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan ingresar y crearlo en tan solo unos minutos. Y bueno, amigos, una vez que ya nos encontraremos en la sección de edición, en este caso vamos a poner nuestro código en cualquiera de estos lugares, amigos. Para este ejemplo, voy a ponerlo incluso aquí mismo. Como verán, esto corresponde a una única columna. Si nosotros damos clic derecho, vamos a ver acá que dice agregar columna. Damos un clic. Como verán, tenemos una subdivisión. Vamos a eliminar ese contenido que se ha duplicado. Damos clic y damos suprimir. Listo. Una vez que ya lo tengamos vacío, lo siguiente que haremos es irnos a esta sección de agregar elemento. Damos un clic. Y nos vamos a ir a la sección donde dice código incrustado. Y listo, amigos. Una vez que nos encontramos en esta sección, vamos a tener incrustar HTML. Vamos a dar un clic. Como verán, amigos, aquí nosotros vamos a tener un cuadro que dice HTML. Damos un clic al cuadro o fuera del cuadro y lo posicionamos dentro de nuestra columna. Una vez que lo tengamos dentro de la columna, vamos a dar clic en ingresar código. Damos un clic. En esta sección, nosotros vamos a pegar el código que hemos copiado desde Amazon. Damos un clic. Y como verán, aquí tendremos el código. Lo siguiente que haremos es dar clic en actualizar. Damos un clic. Esperamos un momento y como verán, amigos, ya lo tenemos. Vamos a modificar el tamaño para que calce exacto. Y bueno, amigos. Básicamente, aquí ya tendremos el producto de Amazon. Como verán, es simplemente una imagen grande. Ustedes también pueden poner otro código incluso dentro de esto mismo. Por ejemplo, vamos a ir a la sección de Amazon. Y ahora vamos a elegir que queremos texto más imagen para tener este banner. Lo que haremos es copiar toda esta sección. Y iremos nuevamente a la sección de Wix. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Agregar elemento. Código incrustado. E iremos incrustar HTML. Damos un clic. Damos un clic fuera. Y lo llevamos hacia esta sección. Dentro de la columna. Damos clic en ingresar código. Y vamos a pegar nuevamente en esta sección. Damos clic en actualizar. Y como verán, amigos, ya tendremos aquí nuestro banner. Vamos a personalizarlo bien. Ya tendremos nuestro banner. Tanto con precio como simplemente una imagen. Lo siguiente que haremos es publicarlo para ver qué función cumplen estos banners. Para ello vamos a dar clic en publicar. Y vamos a dar clic donde dice ver sitio. Vamos hacia la parte inferior. Y como verán, amigos, aquí nosotros vamos a tener los banners. Para hacer una prueba, vamos a dar clic en cualquiera de ellos. Damos un clic. Y como verán, amigos, nos lleva automáticamente hacia el producto. De igual manera que vamos a tener el precio. Y vamos a poder agregar el carrito. E incluso hacer la compra. Amigos, un dato muy importante. Al ingresar nosotros a Amazon Afiliado. Vamos a tener un código. Como verán, nuestro código es ollascocina-20. Porque nuestro correo es ollascocina.gmail.com Por lo cual nos designó un número. En este caso, este vendría a ser todo nuestro código. ollascocina-20. Nosotros al realizar este enlace vamos a tener que cuando las personas ingresen a nuestro enlace van a visualizar también nuestro código. Si ustedes ven que sale su código al ingresar o dar clic, en este caso, al anuncio, al banner, pues está correcto. Si no les sale el código, amigos, si ustedes generan por ahí una venta, pues no les va a dar ninguna ganancia. Así que deben tener en cuenta que todos los enlaces lleven este código. Ya hemos probado con dos. Tanto con imagen con descripción, como también con imagen. Ahora vamos a probar la otra sección. Ingresamos a Amazon y vamos a probar simplemente con texto para poder utilizar este enlace. Lo que haremos es copiar el enlace, damos clic e iremos nuevamente a la sección de edición. ¿Cómo funciona este enlace o dónde lo podremos poner? Si nosotros hacemos clic en acerca de... Aquí, por ejemplo, vamos a poner una palabra que diga cocina. Y nosotros queremos utilizar nuestro texto, en este caso, nuestro código. Pues vamos a sombrear esto y daremos clic aquí, en enlace. Lo siguiente que haremos es poner aquí dirección web. Vamos a pegar aquí la URL y vamos a dar clic en una ventana nueva. Listo. Damos clic en hecho y listo, amigos. Eso sería todo. Lo que haremos es dar clic en publicar y daremos clic en hecho. Vamos a actualizar nuevamente esta plataforma. Como verán, aquí no tiene la palabra cocina. Actualizamos. Y una vez que vamos hacia la parte inferior, ya vamos a tener esa palabra, a la cual nosotros hemos incrustado un enlace. El enlace correspondiente a Amazon Afiliado. Vamos a ingresar y daremos clic a la sección de cocina. Damos un clic. Como verán, amigos, este enlace nos ha llevado nuevamente a la sección del producto. De igual manera, si ustedes buscan aquí, vamos a ir por aquí, tendremos que ver nuestro código. Como verán, amigos, aquí dice ollas cocina 20. Al código que corresponde, en este caso, nuestra cuenta de Amazon Afiliado. De esta manera, al realizar un tipo de venta, vamos a estar obteniendo una ganancia. Y donde nosotros vamos a poder ver esa ganancia. Para ello, nosotros vamos a ingresar a Amazon Afiliado. Y lo veremos desde esta sección. Desde la sección principal. Vamos hacia la parte inferior. Aquí nosotros vamos a ver cuántos clics estamos haciendo. si hemos generado algún tipo de venta y las recompensas que hemos obtenido. En este caso, nuestras ganancias. Y se verán reflejados todos los días. De igual manera, aquí nosotros tendremos la comisión, las recompensas y los clics que han recibido. Porque pueden recibir clics, pero tampoco pueden hacer ventas. Entonces, se va a ver reflejado la cantidad de clics. Bueno, amigos, lo siguiente que veremos es la sección de personalizado. Para ello, vamos a dar un clic. Y aquí nosotros vamos a tener un formato más extendido. Un formato horizontal. Vamos a dar clic derecho y vamos a copiar este código. Una vez que copiamos el código, volveremos nuevamente hacia nuestro editor de Wix. Y lo que haremos, amigos, es ponerlo en esta sección. Para ello, voy a agregar una nueva sección. Damos un clic. Y aquí me aparecen distintos formatos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este formato. Como verán, tenemos aquí un espacio nuevamente para poder editar. Vamos a suprimir toda esta sección, eliminarlo. Y lo que haremos nosotros, pues, es agregar un elemento nuevo. Damos un clic. Código incrustado. Y vamos a dar clic en incrustar HTML. Damos un clic. Una vez que tengamos aquí el código. Vamos a dar clic en ingresar código. Y aquí nosotros pegaremos ese código. Damos clic en pegar y actualizar. Y listo, amigos. Ya lo tendremos. Lo único que haremos es extenderlo. Para que calce totalmente exacto. Y listo. Ya lo tenemos. Ustedes dirán por qué no se nota, por qué no se ve. No hay ningún problema, amigos. Vamos a dar clic en publicar. Y daremos clic en hecho. Ahora vamos a dar clic en vista previa. Y como verán, amigos. Aquí nosotros no tenemos nada. No se ve absolutamente nada. El código que hemos pegado de Amazon. Pero no se preocupen. Porque este código suele tardar unas horas. Incluso unos días para que salga. ¿Sí? Es un código personalizado. Va a salir de este formato tal cual. Un formato extendido. Pero va a salir. Así que no se preocupen. Ustedes pueden ponerlo en un espacio por mientras. Como verán, amigos. Ya hemos utilizado todos los formatos. Hemos utilizado. La sección de texto. Texto más imagen. Únicamente imagen. Y ahora hemos utilizado. La sección personalizada. Amigos. Un dato muy importante. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando una persona realiza un clic. A una publicidad que ustedes han puesto. La persona va a ingresar directamente. Hacia el enlace de Amazon. Una vez que ya se encuentra dentro de Amazon. Y la persona no realiza una compra. No se preocupen. Porque el código quedará guardado dentro de su PC. Durante 24 horas. Eso quiere decir que. Si no ha hecho la compra en este momento. Pasan unas 10 horas. 12 horas. 15 horas. La persona vuelve a ingresar a Amazon. No exactamente por su producto. Puede ser su producto. Puede ser cualquier otro producto. Y si realiza una compra. Ustedes van a estar obteniendo. En este caso. Los ingresos que genere esa compra. Por lo cual. Ustedes generarían una venta amigos. Y esa venta se vería reflejado directamente. En esta sección. Así que cada código va a durar 24 horas. Pasadas las 24 horas. Se borra el código. Y la persona tendría que ingresar nuevamente. Por su plataforma. Para que vuelva a tener nuevamente el código. Esto es muy conveniente amigos. Para nosotros poder realizar ventas. En este caso. Si una persona ingresa por comprar una olla. Pero termina comprando una refrigeradora. Les darán la comisión correspondiente. A la refrigeradora. Un ejemplo. Y bueno amigos. De esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video. Te invito a suscribirte al canal. Darle me gusta. Dejar tus comentarios. Compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.